Hola, ¿qué tal amigos de Atómico 36? Yo soy Marx Caudillo y les traigo las noticias de lo más relevante en la cultura pop del día de hoy para estar bien informado. La secuela de los Picapiedra de Warner Bros. Animation está oficialmente en desarrollo en Fox con Elizabeth Banks como estrella y productora ejecutiva. La serie animada titulada Bedrock se desarrolla 20 años después de los eventos de la serie original. Banks interpretará a una Pebbles Picapiedra adulta además de ser productora ejecutiva. En el programa, Pedro Picapiedra está al borde de la jubilación y Pebbles, de 20 y tantos años, se embarca en su propia carrera. A medida que la edad de piedra da paso a una edad de bronce brillante e iluminada, los residentes de Bedrock encontrarán esta evolución más complicada de lo que parece. La revista Heavy Metal de ciencia ficción y fantasía, que alguna vez fue conocida por empujar los límites de la narración gráfica en el kiosco de periódicos, busca recuperar su brillo haciendo un pacto con la marca Range Media Partners. Range ayudará a la venerable revista a llevar sus propiedades y títulos al ámbito del cine y la televisión, y la compañía está considerando esto como el primer paso importante en la transición de la publicación al banner de producción. Heavy Metal coproducirá los proyectos con Range. Heavy Metal se lanzó en 1977 con historias de ciencia ficción y fantasía que llevaron a la lectura orientada a los adultos al espacio del cómic, sin restricciones en su violencia y erotismo, dando a los narradores gráficos europeos y basados por alto un espacio en el estante. Desde Moebius, Guido Crepax y Milo Manara hasta Richard Corbin, Arthur Sweetman y Olivia de Berardinis, la revista fue un antídoto para las travesuras de cuatro colores de los cómics de superhéroes y cineastas influidos como John Carpenter y Robert Rodriguez. También dio lugar a una película animada de 1981 titulada Heavy Metal, que gracias a una banda sonora de rock'n'roll y una llamativa imagen de carteles, se convirtió en un éxito de culto. En años más recientes, a medida que la revista declinaba, la compañía se diversificó hacia los cómics y los vínculos con los músicos. Capcom ha confirmado que Resident Evil Reverse no se lanzará junto con Resident Evil Village el próximo mes. El título en línea que se anuncia como una celebración del 25 aniversario de Resident Evil se lanzará en el verano de 2021. Reverse estará disponible de forma gratuita para los propietarios de Resident Evil Village, que se lanzará el 7 de mayo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, PC y Stadia. Algunos jugadores habían asumido que los juegos se lanzarían simultáneamente, pero un portavoz de Capcom le dijo a Video Games Chronicle el martes que no se había comunicado previamente una ventana de lanzamiento de Resident Evil Reverse. Netflix finalmente lanzó el primer teaser de Trollhunters Rise of the Titans. Esta película llevará a los personajes de las temporadas anteriores Three Below y Wizards a unirse en una nueva aventura en la que deben luchar contra la orden arcana con el futuro de la magia en juego. La película está dirigida por Joan Maid, Francisco Ruiz Velasco y Andrew L. Schmitt, quienes dirigieron episodios del programa anteriormente. Con la intención de servir como conclusión de una saga que comenzó en 2016, los fanáticos podrán despedirse del mundo de Arcadia cuando Trollhunters Rise of the Titans llegue a Netflix el 21 de julio. Esto fue lo más relevante en las noticias hasta el momento. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales para estar bien informado de toda la cultura popular. Esto es Atómico 36.